Para que escuches mucho mejor lo que expongo en este video, te recomiendo el uso de audífonos. ¿Tienes problemas al mezclar porque lo que escuchas en tus monitores de referencia no se parece a lo que escuchas en otro lugar? ¿O simplemente quieres mejorar la posición de tus monitores? Si quieres aprender sobre posicionamiento de monitores, entonces vamos directo al punto. ¿Tienes un espacio de trabajo y quieres sacarle el máximo provecho a tus monitores? Vamos a analizar cuál es la mejor forma de posicionarlos y cómo mejorar la escucha. Para empezar es importante entender que las condiciones de posicionamiento de nuestro sistema dependen directamente del lugar en donde estemos trabajando. Lo importante es lograr optimizar el uso de nuestros monitores para mejorar las condiciones y así obtener los mejores resultados. Lo primero a definir será el punto de escucha, o sweet spot, que básicamente es el lugar en donde vamos a sentarnos a escuchar. Asegúrate de buscar un lugar en tu sala con la menor interferencia de paredes cercanas, sobre todo en la parte de atrás. Así que trata de centrar tu espacio de trabajo en alguna de las paredes apuntando al lado más largo del cuarto. Una vez allí, siéntate frente al espacio de trabajo de manera que estés cómodo, en altura y posición de tu silla. De aquí en adelante, este será tu sweet spot. La altura de los monitores depende directamente de la posición del sweet spot. Para ser más precisos, el tweeter deberá estar a la altura de tus oídos y mirando hacia la posición en donde estás. Los parlantes tienen patrones de direccionalidad distintos en la posición vertical y horizontal, por lo que no es una buena idea intercambiarlos, a menos de que estén diseñados para estar en ambas posiciones. La gran mayoría de monitores se usan de pie, así que si tienes dudas sobre la posición en la que deben usarse tus monitores, consulta directamente el manual del fabricante. Asegúrate de mantener la distancia entre tus monitores y la pared de atrás de ellos, ya que un altavoz pegado a la pared puede alterar considerablemente su respuesta en bajos y volumen. Para definir el espacio entre los altavoces, vamos a seguir la regla del triángulo equilátero, que nos indica que la distancia entre los parlantes debe ser la misma distancia que hay entre cualquiera de ellos y el sweet spot. Pero entonces, ¿cuál es la distancia mínima que debo tener a mis altavoces? Para definirlo, te propongo un ejercicio. Pon algo de música en tus parlantes a volumen moderado y coloca tu oído en el tweeter, luego en el bajo. Repite el ejercicio alejándote 20 centímetros cada vez del altavoz, hasta que dejes de percibir esa diferencia entre el tweeter y el bajo. Cuando esto suceda, habrás encontrado la distancia mínima de tus monitores. Una vez allí, aléjate unos 30 o 40 centímetros más para tener un buen punto de escucha. La simetría es algo vital en el sistema de monitoreo y no tenerla en cuenta nos va a llevar a tener problemas con el efecto de precedencia. Vamos a hacer una prueba a ciegas. Este sonido está saliendo por ambos altavoces al mismo nivel. Vamos a determinar si la posición de este sonido se desplaza. Es cierto, parece que el sonido se hubiera movido. Pero en realidad nunca lo hizo. Solo alteré la distancia de uno de los altavoces al sweet spot. Y eso hace el efecto de precedencia. Básicamente ocurre cuando uno de los sonidos llega antes que el otro a nuestros oídos, haciéndonos creer que solo existe una fuente cuando en realidad hay dos. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es desacoplar el monitor de la mesa. Las mesas sirven como amplificador de frecuencias bajas. Y esto nos dará falsa sensación de tener más bajos cuando en realidad no los hay. Como consecuencia, nuestras mezclas tendrán deficiencia de bajos. Escuchemos un poco cómo cambia la respuesta de un parlante aislado de la mesa y sobre la mesa. Siguiendo estas recomendaciones vas a mejorar considerablemente el monitoreo en tu sala. Y si quieres mejorarlo aún más no te pierdas nuestro video sobre calibración de monitores. Espero que les haya sido de utilidad y vamos directo al punto.